¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de reseñas en corto donde les decimos los estrenos de la semana en una sola frase Ya no hay nada más después de Guardia del Galaxia El primer estreno de la semana es una película de Diamond Films que se llama Persecución Al Límite Esta película está protagonizada por Nicolás Holt, Felicity Jones y Anthony Hopkins La fue a ver Alan Huarte y él nos dice Un film que te deja al filo del asiento pero que irónicamente tiene una historia que se hace bastante lenta Luego tenemos un documental que fue a ver nuestra querida Itzel La Güera Avendaño que se llama La Plaza de la Soledad Y La Güera nos dice La fotógrafa Maya Godet nos comparte su mirada a través del lente de su cámara Y nos retrata la vida de las mujeres que por años han trabajado como sexoservidoras ¡Órale! Luego de Mantarraya Films tenemos una película francesa que se llama La Chica Desconocida Esa película está protagonizada por Adele Hanel, Jeremy Renier La fue a ver Pandita Andrea Valeriano y ella nos dice Una cinta altamente recomendable que te hace reflexionar sobre cómo tratas a otros Especialmente a los que no tienen voz ¡Ay, juezú! Luego de Dragon Films tenemos una película de terror que se llama La Maldición de Villisca Esta película está protagonizada por Robert Adamson y Janet Slipper La fue a ver nuestra coelo consentida Anita Serrano y ella nos dice Que es embrujada, más adolescentes con problemas, más un asesino, más pocos sustos Igual a lo mismo de siempre Ahora hasta matemática no salió nuestra coelo Y por último tenemos la propuesta mexicana de esta semana a cargo de nuestros amigos de videocine Que se llama ¿Cómo ser un latin lover? Esta película está protagonizada por Eugenio Derbez Salma Hayek La fue a ver Alondra Daza y ella nos dice Comedia al estilo Adam Sandler Ok Pero sin embargo, o más sin embargo, no lo imita a la perfección Y ya decir Adam Sandler es decir bastante Esto fue Resellas en corto Y yo les recuerdo que vayan a www.playcam.com.mx Para conocer las resellas completas También les recuerdo que vayan a ver Guardias de la Galaxia Que está bien buena y no nos paga Disney por el comercial Pero vale la pena, yo la sigo amando Yo soy Daniel, síganos en nuestras redes sociales para llevarse boletos Para que estén actualizados de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Hasta me trabo de la emoción cuando se los digo, vean Ya saben, vayan a la fábrica de historias y nos vemos en la próxima reproducción Como no, con todo gusto, los amo chamacones